¡Primer round! Señoras y señores... ¡A boxear! Negro, botas al tono. Para el que llega desde Guaymallén, Mendoza. El turco, Buhon Arrigo. El olímpico enfrente, el escudo nacional. En el pantalón oscuro para Ezequiel Maderna. 35 años para Maderna, 26 años para Buhon Arrigo. En la noche que Exner se creyó campeón y se vuelve sin el cinturón. Media distancia, zurda en punta arriba. La metió Buhon Arrigo. Doble izquierda del olímpico. Zurda abierta del olímpico. Buhon Arrigo enfrentó a Mansilla en división medio pesado. Y ataborda en categoría mediano. Es el hombre elástico. Hoy en súper mediano. El pupilo de Pablo Chacón. Sube y baja. Un poco más bajo que Maderna. Que trabaja sereno, aplomado sobre las hogas. Cruja el rin de la FAP. Castro Barro, 75. Boxeo de primera. Producción de torneos con el pibe Perry. Con Rama Cadarián. Con Angeli en la dirección. Con los muchachos de vídeo. Cuatro en el móvil. Con esta pelea de súper medianos. Donde pasa poco. Izquierda desde afuera de Maderna. Maderna solamente perdió un combate en Argentina. Ante Martín Ríos. Estando en juego el título argentino de la división súper mediano. Luego se tomó revancha del Pampiano. Y a pesar de su dilatada carrera. Está peleando por segunda vez en este escenario nada más. La primera en la FAP para Buonarrigo. En este escenario en el 2014 le ganó a Clavegro. Maderna. Al pecho. Hasta se dio el lujo de combatir en la Plaza Roja de Moscú. Claro. Con Fedor Chudinov. Y un rincón hablador aquella noche. 35-34. Corre el cronómetro. Primera vuelta. Boxeo de primera. Bajo el ritmo. La noche. 1-2 de Maderna desde afuera. Izquierda en punta arriba de Maderna. Zurda en punta arriba de Buonarrigo. La pelea que está en la media. Quiere pasar a la corta. Quiere achicar Buonarrigo. Al cuerpo tiró a fondo que no le dice Maderna. Ya acaba el capítulo 1. Boxeo de primera. El estilista por ahora de afuera. Sin demasiado fuego. Ya acabó. Rincones. Segundo combate profesional de Maderna en esta temporada 2021. La cuarta para el mendocino. Muy activo el pupilo de Chacón. A boxear. Arranca el capítulo 2. Maderna de negro. El escudo nacional. En el pantalón. Todo de oscuro está. Buonarrigo. Castigando abajo Maderna. Doble zurda. Derecha abajo. Buena derecha de Maderna. Zurda en punta. Encontró dos aciertos destacados. El Olímpico. que tiene el pómulo izquierdo marcado. Quizás producto de algún cabezazo. Algún roce. Alguna mano. Como esa cortita derecha de Maderna. Quiere acortar la distancia a Buonarrigo. Sí. Le cuesta al Turco. Igual va. Con el rincón de Chacón. Enfrente Paniagua. Rincones de experiencia. En la noche de la FAP. Por el sudamericano. Por el super mediano. En la misma categoría donde el campeón argentino perdió. Pero sigue siendo campeón. Ramón Lobera. Abre los brazos. Maderna. Cruzada derecha. Maderna. A Chica Buonarrigo. Zurda en punta. Derecha arriba. Va Maderna. Camina hacia la izquierda. No, no, alto, alto. No, no, nunca no. No, nunca no. Tomás pone orden en la noche. Queda un minuto. Le falta fuego al Olímpico. Mantiene el estilo histórico, pero... Un poco más le empieza a pedir la noche. A Ezequiel Maderna. El que tiene la bandera de gimnasia alentándolo desde afuera. La 22. Maneja bien la izquierda Maderna. Si motoriza más su boxeo puede generar algún inconveniente para Buonarrigo. El turco agazapado para meter la zurda en punta. Lo tiene a raya, Maderna. Ahí está Exner hablando con el promotor de la cartelera. ¿Afuera? Acá, acá, claro, fuera del RIN, ahí hablando por el tema del cinturón. Es que la polémica... También se trasladó al estadio, a los espectadores. Bueno. Segundo. Segundo es afuera. Tercera. Paniagua y Gustavo Yalul asistiendo a Ezequiel Maderna cuando nos vamos a meter en el tercer asalto. A boxear. Capítulo 3. Miro la tarjeta de Charito. La cosa viene... Parda. Entre Maderna. Y Buonarrigo. Mañana Catamarca. Próximo viernes. Estaremos en México. Con la presencia de TNT Maidana y también de Mirco Cuello, argentinos. En cartelera internacional. Miércoles 22, Malvinas, argentinas. En la semana de las fiestas. Rompiendo la semana el miércoles con boxeo de primera. Doble zurda de Buonarrigo. Desde afuera lo espera Maderna. Pasa poco en la noche. Por arriba del monitor observo como... El señor mayor que estaba en el rincón de... Es que Eichner está desolado. Eichner está desolado. No comprende lo que pasó. Como nosotros. Habla con Mario Margocián. Mientras que Buonarrigo va a atacar. Maderna espera sobre las hogas. Pareció haber sentido la mano Maderna. Empezó a abrir la boca además. Buscando aire. Se prendió el turco. Castiga de vuelta abajo. Inspira. Expira Maderna. Le quiere meter fuego a la noche el turco. Doble izquierda, derecha arriba. Separa Chacón. Castigando a fondo el hombre de Guaymallén. Le quiere tirar la carrocería encima. Lo busca. Baja derecha. Llegó a la 100. No es muy buen momento para Maderna. La está pasando mal sobre las hogas. Es buen momento para Buonarrigo. Se sube a la moto el turco. Derecha arriba. Doble derecha. Lo movió Maderna. Lo movió Maderna que no está bien. Arena movediza en la noche de la PAP para Maderna. Le prendieron el samba al Olímpico. Es buen momento para el turco que va a buscar. Guarda que quema a Olímpico. Guarda que quema a Olímpico. Lo camina bien Maderna. Tira a Buonarrigo. Tira a Buonarrigo. Abraza a Maderna. Le cuesta el clinch. Abre la boca. Faltan 30 segundos. Otra derecha letal. Arriba de Buonarrigo. Le sacó el bucal a Maderna. Llegó la cuenta de Tomás. La pasa mal el Olímpico. La pasa mal el Olímpico. Está tiro el turco. Se le acaba el round igual. Experiencia la de Maderna para tirar el bucal. La gente toma partido por el visitante. Así como lo hizo con Exxon en la pelea anterior. Otra derecha arriba. Zurda. No está bien Maderna. Rincones. Se esfumó el round. A boxear. Arranca la vuelta número 4. En boxeo de primera. La tarjeta. Repetime Charito. 29 y medio para Buonarrigo. 27 y media para Maderna. En marcha la cuarta vuelta. Buonarrigo con Chacón en el rincón. Maderna con... ¡Opa! Derecha y cayó, eh. Con sangre en la nariz. Derecha y cayó el Olímpico con sangre en la nariz. Chocolate para el Olímpico. No va más, me parece, eh. No va más. No va más. Ganó el turco. Dio el golpe el turco. Dio el golpe Buonarrigo. Se abraza Chacón. Hay campeón sudamericano super mediano. El golpe lo da el de Guaymachén. El golpe lo da el mendocino. Sangre en la nariz para Maderna. Noche redonda. Visitante. Buonarrigo lo hizo. Bien amigos de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los 53 segundos de round número 4. Ganador por knockout del barrio Ligüe. En el departamento de Guaymachén en la provincia de Mendoza. El nuevo campeón subcontinental peso super mediano. El potente turco kuchano. Abram Gabriel Buonarrigo. Abran la puerta de la gloria a la FAP. Abram Buonarrigo. El campeón sudamericano bajo el Olímpico. Señores, tomen asiento. Consejos de primera.